Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos en la Defensoría del Pueblo de Valledupar porque queríamos hacerle una pregunta muy importante al Defensor del Pueblo que es sobre la alerta que se levantó por narcotráfico y minería ilegal en los nueve municipios del Cesar pero nos sorprendimos al llegar y no encontrar a nadie los trabajadores del lugar nos dijeron que la Defensoría está cerrada hasta nuevo aviso por remodelaciones y es preocupante porque también señalaron que para cualquier caso, cualquier emergencia, cualquier inquietud tendríamos que llamar, pero llamamos y nadie respondía entonces la comunidad se pregunta cuando necesite de la Defensoría del Pueblo alguna emergencia, algún problema, alguna inquietud a quien recurrir si no está funcionando y para que funcione tiene que demorar por lo menos 5 meses, 4 meses hasta que esté terminada y completamente remodelada Para Noticias JM, Yarín Espino